¿Qué es lo que está pasando dentro de la oposición venezolana? ¿Qué es lo que piensan los partidos de izquierda de nuestra realidad en materia de desabastecimiento, de inseguridad, las decisiones del gobierno nacional en relación a esta red de farmacias farmatodo? Para hablar de todos estos temas tenemos en el estudio al señor Gabriel Puerta, secretario general de Bandera Roja. Muy buenos días, bienvenido a Primera Página. ¿Cómo está? Muchas gracias. ¿Cuáles son las reacciones? Porque yo antes de comenzar, ¿cómo está Bandera Roja? ¿En qué posición? ¿Dónde se ubica? ¿Cuál es la lectura? Quiero comenzar con lo más reciente. Lo más reciente es la decisión del gobierno nacional de detener algunos directivos de la red de farmacias farmatodo. La razón, supuesta conspiración, lo que tiene que ver con las colas. ¿Cuál es su visión? El análisis de esta decisión gubernamental. Bueno, un gran saludo para todos y gracias a ustedes por la invitación. La situación que vive Venezuela hoy en día es de una crisis general, es decir, que afecta al país en todos sus órdenes, éticos, morales, económicos, políticos, sociales. Y desde luego que tiene expresiones muy dramáticas en lo cotidiano, en el elemento del abastecimiento, el alto costo de la vida, el desempleo, la inseguridad. Y todas esas cosas no han encontrado solución en las políticas del gobierno. Cuántos planes se le han anunciado al país, cuántas cosas se han prometido y cada día los problemas se agravan. No encuentran solución. Es decir, hay una incapacidad manifiesta del Ejecutivo, particularmente del Presidente de la República, para encontrar un rumbo que logre superar la crisis. ¿Esta decisión es la adecuada para eliminar lo que el gobierno califica como guerra económica? Este es un intento de apagar el fuego echándole gasolina. Esto no sirve para nada. La represión nunca es un buen camino para resolver problemas sociales y políticos de tal magnitud. Ante una crisis, ¿qué busca un gobernante? Unir, integrar a todos los factores sociales, políticos, encontrar puntos comunes y disponerse a salir hacia adelante. ¿Eso es lo que se debe hacer a su parecer? Eso es lo que se debería hacer y no se está haciendo. A mi juicio, esto es lo que plantea muy claramente que Venezuela tiene que producirse un cambio de gobierno. Tiene que producirse una nueva conducción política para el país. Es decir, de manera que logre instrumentar las políticas que permitan superar los problemas que hoy en día vive Venezuela y enrumbarla por los senderos del ascenso, del progreso, del bienestar, de la seguridad, de la paz, del desarrollo industrial. Es decir, de una política que realmente rompa los nexos de dependencia y abra las posibilidades para el ascenso social, que hoy en día está muy restringido. Usted dice que en Venezuela tiene que producirse un cambio de gobierno. Sale el presidente Nicolás Maduro. ¿Quién asume? ¿Quién tiene el liderazgo para asumir ese vacío que dejaría en tal caso de producirse este cambio de gobierno el presidente Nicolás Maduro? ¿Cuáles son las propuestas que hay? Bandera Roja, en su conmemoración aniversario de sus 45 años, que fue el 20 de enero, lanzó al país la propuesta de la constitución de una junta para la reconstrucción nacional. Es decir, una junta que se proponga estos cometidos que venimos señalando. Es decir, rescatar al país, recuperarlo, enrumbarlo por vías de desarrollo y de progreso. Desde luego, es una conjunción de fuerzas, es la integración de todos los factores, sin exclusión de ninguno. Por eso estamos diciendo una unidad muy amplia, una unidad superior, que no tan solo integre lo que son las aspiraciones de un conjunto de factores, que son contradictorios, eso es verdad, son contradictorios, sus intereses son diferentes, pero hay intereses que son comunes. Entonces, sobre esos comunes trabajamos y logramos enrumbar una política que subsaque al país de la crisis que actualmente vive, que es lo fundamental, en primer lugar, sacarlo de la crisis y en segundo lugar, ponerlo sobre la pista del desarrollo y del progreso. Y para que eso suceda, se requiere primero admitir, reconocer, aceptar los errores y además respetar al otro, a su parecer. Hay que cambiar política. Al parecer, ¿cuáles han sido los errores del gobierno nacional, pero también cuáles han sido los errores de la oposición? ¿Qué deben admitir cada uno de estos sectores para iniciar este proceso de integración y el respeto? Bueno, el gran error que ha cometido el gobierno salta a la vista. ¿Cuál es? Una inmensa fortuna producto de la renta petrolera, dilapidada, malgastada, mal invertida, robada. Es decir, que hoy en día deja al país en esta situación calamitosa donde está. Es decir, no tenemos divisa, un país endeudado, una industria que se ha deteriorado sensiblemente. Ese es el mayor error del gobierno. Es el mayor error. La corrupción. No las políticas. No, no es la corrupción. Las políticas. Porque ese dinero había que invertirlo. Ese dinero había que ahorrarlo. Al país había que sacarlo adelante como un país industrializado. Había que diversificar la economía. Había que romper nexos de dependencia. Había que incorporar ciencia y tecnología a la producción para poder competir en los mercados internacionales. Teníamos que convertir a Venezuela en un país de productores y no en un país monoproductor. ¿Cuándo se desvió eso? Bueno, desde que el gobierno comienza. ¿Cuál gobierno? Porque Bandera Roja apoyaba al presidente Hugo Chávez, ¿cierto? Solamente antes de ser gobierno. Cuando aspiraba. Es decir, hasta el año 98 ustedes apoyaban al presidente Hugo Chávez. Apoyamos a los militares en los dos levantamientos que hicieron. En los dos levantamientos militares. En los dos pronunciamientos. Pero en las elecciones no apoyamos a llave. Nosotros dejamos a nuestra militancia en libertad de voto. Es decir, de manera que no nos comprometimos ahí. Porque ya veíamos hacia dónde iban. Y porque ya habíamos visto que eso era más una ambición personal. Era más un proyecto de adueñarse del poder. Que un proyecto para transformar a Venezuela. Que era lo que estaba planteado. Y era lo que nosotros reclamábamos. Entonces, allí nosotros en esas elecciones tuvimos esa posición. Y desde un comienzo. Yo fui y era diputado en ese momento. Cuando ellos ascienden al gobierno. Desde ese momento nosotros empezamos a decir que este proyecto era inviable. Que esto no tenía ninguna perspectiva. Que esto iba hacia un fracaso. Y después, bueno, cuando vino la época de la bonanza petrolera. Dijimos, oye, hay que ahorrar el dinero. Hay que invertirlo. Hay que invertirlo bien. Hay que unir a todos los factores de la sociedad venezolana. Y eso es todo lo contrario. Dividió. Segregó. Sectarizó. Y eso da como resultado. Hoy en día, una diatriba política. Que no atiende a los problemas personales. Sino únicamente problemas de poder. Fíjese algo, señor Puerto. Usted dice que el mayor error del gobierno es la inmensa fortuna dilapidada a través de las erráticas, si se puede decir, erradas medidas y políticas del gobierno nacional. Ustedes apoyaron al presidente Hugo Chávez antes de ser presidente. Cuando era candidato, según lo que usted acaba de decir, hasta el año 98. Ustedes se definen como una tolda política de izquierda, ¿cierto? Marciita Lenin. ¿Por qué están entonces sentados con la mesa de la unidad democrática? ¿Dónde está la coherencia entre ser radical de izquierda, pero estamos con los de derecha, con la mesa de la unidad democrática? Porque el problema unido. Encasellarlo entre izquierda y derecha es totalmente errado. Es decir, el problema político venezolano requiere de la unidad, de la inmensa mayoría de los venezolanos. De todos sus sectores sociales. Dije yo que muchos de ellos contradictorios. Es decir, de los empresarios, de los trabajadores, de los obreros, tienen intereses distintos, pero a fin de cuentas son una unidad también. No existe el uno sin el otro. La invitación entonces es que los venezolanos puedan verlo usted, por ejemplo, con María Corina Machado, porque a pesar de que hay diferencias en cuanto a lo que tiene que ver con política, son venezolanos y quieren salir de la crisis. Y con los chavistas también, descontentos. Los que quieren un cambio, los que quieren una Venezuela de progreso, de bienestar, de desarrollo. Eso es lo que estamos planteando nosotros cuando invitamos a constituir esta Junta para la Reconstrucción Nacional. Es unirnos todos. Unir también a esos sectores que hasta ayer hemos estado confrontados políticamente, pero que hoy en día estamos coincidiendo en el hecho de que esta crisis necesita resolverse y que para resolverla necesita de la unidad de la inmensa mayoría de los venezolanos. Yo creo que ahí hay un punto de diferencia bien clara y de deslinde. Porque los que quieren resolver la crisis para hacerse del poder, a mi juicio, cometen un gravísimo error. No es el momento ni de la discusión de escuelas de pensamiento, ni de ideología. Para mí, y yo digo ahorita, si alguien me pide que resuma cuál debe ser la ideología de este momento, yo dije la ideología de la reconstrucción nacional, la ideología de la unidad nacional, la ideología del trabajo, del desarrollo, de sacar este país hacia adelante, de unirnos todos, dejar la diatriba estéril y concentrarnos sobre los problemas del país para resolverlo. Nosotros tenemos que ir a la pausa comercial, pero me debe una respuesta. Usted dijo que el error del gobierno era la inmensa fortuna dilapidada a raíz de las erradas políticas que ha ejercido el gobierno nacional. ¿Cuál es el error de la oposición puntualmente? Porque me tengo que ir a la pausa. ¿Cuál es el mayor error de la oposición? ¿Me lo respondió ahorita? No, yo creo que el mayor error de la oposición de este momento, de este momento, es no haber llamado con claridad a un cambio de gobierno. No, yo creo que el mayor error de la oposición.